... Personal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de San Roque, apoyado por trabajadores del Plan MENTA, está procediendo durante toda esta semana la reparación del firme en la calle Málaga, que se había visto muy deteriorado por las lluvias caídas. El Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Salvador Romero, y el de Zona, Ramón Ramírez, han visitado las obras que se acometen, constatando la celeridad con la que se están llevando a cabo. Explicó Romero que, dado que con las lluvias los adoquines se han hundido en diversos puntos, se está procediendo a levantarlos, haciéndoles una base de hormigón y volviéndolos a colocar. El Edil recordó que la cercanía de la Semana Santa hacía necesaria esta reparación. Se está levantando porque, debido a la cantidad de agua que ha caído, como nos está ocurriendo en todo el término municipal, pues hay zonas que están intransitables. Concretamente, ahora en la calle Málaga, pues se está levantando las zonas que están hundidas. La suerte que tenemos aquí, que al ser unos adoquines de calidad, no están destrozados, solamente están hundidos y los podemos aprovechar. Entonces, aquí esto se hace con un coste prácticamente mínimo, porque diríamos que estamos reciclando, aprovechando el material. Se levanta el material hundido y se le hace, como decía uno de los operarios, un asiento, se le ha hecho una base de hormigón y después, pues con cemento, se hace un mortero para que se asiente de nuevo el adoquín y no vuelva a acceder como estaba. Igual que estamos en la calle Málaga, estamos en varios puntos de San Roque y prácticamente en todo el término municipal de San Roque estamos intentando ahora reparar todos los desperfectos que en las vías nos ha dejado el agua que ha caído. Aquí, como bien vemos, es reponer los adoquines y en otra parte, pues basear. Donde nos piden asfaltos es asfaltos y donde lo podemos hacer con hormigón, lo hacemos con hormigón. Má trusted Adrián y además de la situación se sabe que ya hemos conseguido un factor de la sesión y además de los hogares con hormigón que nos va a pensar qué he dado la situación